Saludos mis queridos amigos jurásicos, hoy vamos a hablar de los mejores momentos de la tercera entrega de la saga Es momento de empezar una nueva serie de videos por así llamarla Pues aquí vamos a hablar justamente de los mejores momentos de Parque Jurásico 3 Si, esa película que a mucha gente no le gustó pero también a otra tanta si Y yo creo que lo perfecto para arrancar este video es hablar de justamente cuando nuestros personajes llegan a la Isla Zorna ¿Por qué se los digo? Bueno, con tan solo escuchar el soundtrack de esta parte es hermoso Así como ver a los primeros dinosaurios caminando por ahí que son prácticamente todos herbívoros Estoy seguro que este momento fue algo de nostalgia y emoción para los fans de las películas anteriores Así como también para los nuevos pues era la primera vez que veían un dinosaurio Prácticamente toda esta pequeña secuencia está cargada de mucha emoción, de verdad Porque rescata ese espíritu jurásico de justamente poner el tema clásico cuando vamos llegando a una de las islas de esta querida saga Y qué mejor manera de que ahí estuviera el Dr. Alan Grant Uno de los protagonistas de la primera cinta Entonces creo que esto le da un plus bastante bueno Una enorme jaula ¿Una jaula? De pájaros gigantes ¿Y para qué? Ahora vamos con el número 2 Que para mí creo que es toda esta secuencia del aviario ¿Por qué se los digo? Porque de verdad fue algo asombroso poder ver a todos estos dinosaurios finalmente en la película En un tiempo que valiera la pena Y por supuesto enfrentarnos a nuestros protagonistas Todo ese entorno con mucha niebla, con colores fríos, nocturno, es maravilloso Además de tener la oportunidad de ver a todos estos animales por los aires Metiendo en problemas a nuestros personajes No lo sé Creo que sobre todo cuando aparece el primer Teranodon es majestuoso Como vemos su silueta poco a poco entre la niebla hasta que finalmente se deja ver Una secuencia que estoy seguro muchos querían ver desde las dos películas anteriores Pero fue hasta esta tercera entrega que finalmente la pudimos ver Así que por esto la catalogo como uno de los mejores momentos de JP3 Y por lo que he visto Algunos llegaron a sentir terror con esta escena Simplemente por ver a los Teranodones y su comportamiento Y finalmente hemos llegado a uno de los mejores momentos de toda la película Y de hecho también de la saga O al menos yo lo considero Que es toda esta secuencia del ataque al bote Que justamente estaba planeada para la primera película Pero terminó siendo eliminada Y originalmente era con un Tyrannosaurus Rex Así que aquí fue rescatado Y siendo adaptada de una mejor manera Pienso yo Poniendo un dinosaurio que se comprenda mucho mejor Se puede meter el agua Como es el Spinosaurus Toda esta secuencia En un entorno nocturno Con lluvia Y sobre todo rodeado de agua Creo que es hermoso Sobre todo por ver al Spinosaurus Porque saben Tiene momentos preciosos Como ese momento en el que el Spinosaurus Saca su gran hocico del agua Y ruge Dándonos de esta manera una perspectiva asombrosa Y también que se asemeja bastante A como era el entorno del Spinosaurus Y a su forma de cazar y alimentarse Y es justamente toda esta secuencia Que a mi en lo personal Me marcó mucho Cuando la vi por primera vez en el cine No olvido ese momento En el que vi al Spinosaurus Surgir del agua Así que la podemos considerar Como una muy buena secuencia de acción Al igual que era de los Teranodones Pero para ustedes ¿Cuáles serían sus mejores momentos de JP3? No olviden suscribirse a mi canal Si es que aún no lo han hecho Y dejar su like en el video Por favor Muchas gracias No olviden suscribirse a mi canal 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 No olviden suscribirse a mi canal